Música Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar Dicen que no dormía, nomás se le iba en puro tomar Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Cucurrucucú, cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, cucurrucucú, no llores Las piedras jamás, jamás, paloma Que van a saber, saber de amor Que a una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no era otra cosa más que su alma Que todavía la esperan que a que regrese la desdichada Música Música Cucurrucucú, cucurrucucú, paloma Cucurrucucú, cucurrucucú, no llores La piedra jamás, 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 paloma Que van a saber, saber de amor Que van a saber, saber de amor Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar A su casita sola con sus puertitas de par en par Juran que a su casita de par en par en par en par Cucurrucucú, cucurrucucú, no llores Las piedras jamás, paloma Que van a saber, saber de amor Cucurrucucú, cucurrucucú Cucurrucucú